Música 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 ¿Aca? ¿A eso va a tener miración? Es una propiedad pública señora, no puede estar apartando lugares como lugar a suya No, por eso, porque hay mujeres que andan a comer las cosas A ver mis papás han hecho lo mismo Y a ver eso, porque si lo copas toda su vida Que tenga respeto, no es su banca, no es su propiedad Me gusta la costumbre, que piensan que son de ellos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Yo nunca la intenté, nunca la intenté bailar Vamos, vamos 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 Vamos, vamos